no espera pero mira las putas casas te esta disparando no lo veo no se pasa y corre que lo tiene a traje uuuh quiero operar lo ve ahi esta uuuh en el aro en el aro esta detras tuyo en el aro en el aro pero esta atras 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 en el aro en el aro en el aro graba en esto 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 que no pases en cuanto tu manana animas atalo ahi trabajo y mueres aaaa aaa jajajajajajajajaja lo ve grabe grud muerete se va a matar güeva movete movete Concha madre mariconcho, al pico, feo culiao, mariconcho, no me dispusieron decir que no queda nadie Es que, es que, ahí está, ahí está El otro culiao está matando con mi ninguna, el otro, cuan Jajaja, cada uno un pep, pie, y se va Jajaja, brud, jajaja, 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 venga Jajaja, esto se amerita subirlo ahora mismo Cuño de la madre, dale ha ha